Dos elementos de la policía municipal, así como dos mujeres que viajaban en un automóvil sedán, resultaron lesionados el miércoles en la noche, cuando el vehículo particular que conducía una dama se impactó de frente contra una patrulla en el crucero del boulevard Lázaro Cárdenas y la avenida México. El accidente sucedió alrededor de las 22 horas, de acuerdo al reporte hecho a los cuerpos de auxilio. Los agentes lesionados se identificaron como José Antonio García González, de 31 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Lomas Poniente, en Ciudad Valles, quien resultó con dolor en la pierna izquierda, a la altura de Tibia y Peroné, así como Karen Aurelia Hernández Hernández, de 26 años, radicada en el fraccionamiento Las Huastecas, con dolor en las cervicales y un brazo derecho, quienes se trasladaban a bordo de la patrulla número 2036, de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Según la parte oficial, los dos tripulantes de la unidad policial acudían a un llamado de emergencias y se desplazaban sobre el boulevard Lázaro Cárdenas con dirección a la glorieta Pedro Antonio de los Santos, pero al momento de cruzar en el entronque, con la avenida México se impactó contra ellos una autoquía color blanco, manejado por Italia Moctezuma Saldierna, de 48 años de edad, quien provenía por avenida México y trató de incorporarse al boulevard Lázaro Cárdenas. A causa del impacto, resultaron lesionadas la conductora del auto, además de su hija Jimena, de 15 años de edad, con igual domicilio. La primera presentó edema y dolor en la parte frontal del cráneo, así como dolor en el costado izquierdo. La menor resultó con una herida en la nariz, así como los dos oficiales municipales fueron trasladados a un sanatorio particular. Sobre el caso, el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra, indicó que por instrucciones del presidente municipal, David Armando Medina Salazar, la corporación asumió la responsabilidad del hecho y aceptó que el causante fue el chofer de la patrulla y aseguró que se hará cargo de todos los gastos de la curación, de las personas afectadas y daños materiales al vehículo particular. El Mañana Multimedios El Mañana Multimedios El Mañana Multimedios